El desbloqueo aduanero para el diario La Prensa generó expectativas sobre una posible devolución de las instalaciones de Canal 100% Noticias confiscado en diciembre del año 2018. Detalles en el siguiente reporte. Ante los fuertes rumores que circulan en redes sociales sobre la devolución del Canal 100% Noticias, el periodista Miguel Mora, propietario del medio de comunicación, aseguró que no ha recibido una notificación oficial. En referente al tema, ha habido muchos rumores y especies de filtración de ciudadanos ligados o que trabajan dentro de las estructuras de la dictadura, afirmando que están pensando regresar los medios confiscados, pero hasta el momento, de manera oficial, no hemos recibido ninguna notificación. El Canal 100% Noticias fue confiscado desde el 21 de diciembre del 2018, cuando la policía ingresó a sus instalaciones y apresó a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda por órdenes del gobierno. En Acción 10, Jocelyn Rojas.